Del 20 al 24 de enero se llevará a cabo el programa de formación docente 2014 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca en el Centro de Arte de San Agustín, Etla. En dicho programa participarán 721 docentes de los 105 centros educativos del CECITEO y en donde se impartirán 34 talleres, cursos distribuidos en 7 sedes. En la entrevista con el director general del CECITEO, Víctor Raúl Martínez Vázquez, señaló que en el marco de estas actividades se creará el Centro Internacional de Investigación en Matemáticas, cuya finalidad es propiciar y desarrollar el conocimiento matemático en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, la Universidad Autónoma de México y el Centro de Investigación de Matemáticas. Creo que es un muy buen proyecto, ya afortunadamente esto ya fue aprobado inicialmente por el CONACYT, hay 40 millones de aportación del CONACYT, el gobierno del estado aportará también de su parte, tengo entendido que serán 10 millones de pesos para esa primera etapa de la creación de este Centro Internacional de Matemáticas. Esto obviamente será un buen detonante para el estado porque va a permitir que Oaxaca también pueda destacar no solo en las artes como lo ha hecho a lo largo de muchos años, sino también en matemáticas ya con una producción especial, pero eso también nos va a permitir que podamos desarrollar programas permanentes de capacitación a nuestros docentes. Víctor Raúl detalló que es importante que desde el gobierno del estado propice y protege la educación para que sea de calidad a través de cursos y talleres que capaciten al personal de educación tanto básica como media superior. Rehuimos a las matemáticas precisamente porque no nos las han presentado de manera amable, de manera sencilla, de tal manera que nosotros también le encontremos la parte divertida a las matemáticas. Afortunadamente los profesores de matemáticas han aprendido pedagogía y están desarrollando nuevas formas de enseñar las matemáticas. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.